Miren que hay que ser cínicos, mentirosos, misóginos para tratar de convertir ahora a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Irma Piña, en la culpable de que el presidente López Obrador se vaya en contra de la Suprema Corte. Nada más falso que eso, de verdad que son ganas de encubrir lo que hay realmente detrás, detrás de esta historia. No hay que olvidar que el presidente López Obrador está en contra de los ministros de la Corte desde el principio, desde sus primeros años. Una tras otra, allá en las mañaneras, habló en contra de los ministros. Luego intentó que su gran amigo, su aliado, el que hoy está de matraquero de Claudia Sheinbaum, Arturo Saldívar, permaneciera al frente de la Suprema Corte en contra de lo que dice la Constitución. Hicieron maroma y teatro, falsedad y media. Arturo Saldívar, como lo que es un hipócrita, un oportunista, pues hizo el juego, pero le falló, no se aceptó. Y desde entonces traía antes Manuel López Obrador la mira en contra de todos, de todos los ministros de la Corte, de no ser, desde luego, sus incondicionales. Ahí está la verdadera razón. ¿Por qué? Porque se han opuesto a varias, varias de las iniciativas, de las reformas que ha buscado el presidente López Obrador, incluso de sus propias obras. Eso es lo que hay detrás, un enfrentamiento entre López Obrador y la Constitución. Punto. No hay más. Querer hacer a la ministra Piña la culpable de todo esto es lo más falso y lo más cobarde, de verdad. Ahora el propio presidente, cuando le soltaron aquello de si debía renunciar la ministra Piña, dijo, no, no es necesario, el problema no es ella, es el sistema de justicia. Es decir, su renuncia sería un mero pache. Y eso es lo que dice el propio presidente. Así que no nos venga, por favor, con que la culpable es ella. Qué cómodo, de verdad, qué cobardes, qué miserables, en tratar de encubrir la verdadera razón que detrás de toda esta andanada, de toda esta celada, de todo este remitimiento en contra de la supervivencia.